No lo sabes ni lo sabrás nunca lo que hay al otro lado Si no tomas la decisión y atraviesas esas puertas Nunca sabrás lo que es bueno, lo que es malo ya lo sabes Lo malo queda aquí dentro, lo bueno lo tendrás detrás de la puerta Abrir puertas para salir, abrir puertas para pasar Pasar al otro lado de ti, pasar y comenzar a vivir Pero nunca te arrepientas, aunque pases y no encuentres Aunque pases y no veas lo que esperabas encontrar La vida son muchas puertas que vas abriendo y cerrando Vas amando, te van amando, las puertas de la vida se van cerrando Abrir puertas para salir, abrir puertas para pasar Pasar al otro lado de ti, pasar y comenzar a vivir Abrir puertas para salir, abrir puertas para pasar Pasar al otro lado de ti, pasar y comenzar